Vamos a ver el campamento de Tigres, ahí hay declaraciones de Daniel Álvarez en relación a la calificación viable de Tigres, matemáticamente viable de Tigres, y a las críticas que se han hecho respecto al paso del equipo. La verdad no tenemos que tenerle miedo a las críticas, que no nos asusten. La verdad, lo que puedan decir el equipo no me importa. Yo sé que vamos a ganar el sábado y que vamos a estar en la liguilla. A mí no me importa lo que digan de mí. He oído muchas cosas, muchas cosas buenas, aunque sean críticas, me han servido mucho. La gente puede decir lo que quiera porque tiene todo su derecho, pero yo sé con las cosas que me quedo.